Música Nos encontramos en el municipio de Mariño, en el estado de Aragua, donde la situación de las comunidades es bastante grave, sobre todo a propósito que desde hace 7 meses, es decir, desde el año pasado no hay agua para el consumo humano en esta localidad. Vamos a conversar con Jenny Belrequena, vocera principal del CLAT del barrio Apolo, de este sector, para que nos explique cuál es la situación. Bueno, quiero aprovechar los medios de comunicación para decir que tenemos 7 meses sin agua, o sea, ya estamos cansados de cisternas, que nos quieren cobrar caro, entonces yo quiero saber si la bomba viene mañana y nunca nos llega la bomba. Entonces estamos cansados, hay que decir, madre discapacitada, niños, viejitos cargando agua todo el tiempo. En estos momentos pues me da la oportunidad para explicar pues que está la carestía del agua, tenemos ya 7 meses desde el año pasado, pues que promesa y promesa, no ha sido posible pues la promesa que han hecho las personas pues encargadas de la alcaldía de acá de Mariño. Hemos tenido promesas pero no han cumplido las promesas y por lo tanto pues yo le agradezco pues a la autoridad después que está competente de traer la bomba para que esté esta comunidad. Nuestra problemática es igual de lo que está sufriendo toda nuestra comunidad, que es el vital líquido, que es el agua. Y entonces lamentablemente he tenido que salir a buscar agua como todos los vecinos, a donde nos dan el poquito de agua para poder cocinar. Y lo otro es pedirle a los beneficiarios que todos los días me traigan una perolita, dos litros, un litro para poder tener el vital líquido para poder cocinar. Y nosotros tenemos un año sin agua, un año y medio sin agua y el pozo de agua todavía no es pena que la semana que viene, que la semana que viene, que la semana que viene, que la semana que viene y estamos pagando sistemas de agua en 300 mil bolívares, en 400 mil bolívares, hasta en 500 mil bolívares. Y le pedimos a la alcaldesa que nos mande la bomba y nos interesa la bomba de agua, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!